¡Hola amigos de Youtube! Soy JuanAntonio80 y estamos aquí en Farming Simulator. Madre mía, ¿qué coño está haciendo esto aquí en el campo? Madre mía, la que me está liando. Pero este tío es mongolo y en su casa no lo saben, que yo creo que sí que lo saben. ¡Echame patata, niño! ¡Párate y anda! ¡Para, para, para! ¡Madre mía! ¡Que no para, tío! ¡Madre mía, me va a tirar todas las patatas! ¡Madre mía, que está liando, tío! Pero, ¿en serio, tío? Vamos a hacer una cosa aquí. Es que detectará las patatas ahí, yo no sé cómo lo está corticheando. Pero vamos a dejarlo ahora, si eso después terminará de recoger nosotros. Otro, mira, ¿veis? No sé qué es lo que está haciendo. Está haciendo las hileras ahí, más rara que la leche. ¡Madre mía, madre mía! Y al final no está recogiendo, o sea, no está recogiendo nada, ¿no? ¿O qué? ¡Quieto, tío! ¡Quieto, por favor! ¡Estáte quieto, tío! ¡Quiero recoger patatas! ¡Estáte quieto! Se llena, menos mal, que se llena rápido. Ahí, llena, 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 llena... Vale, me voy. Ya puedo hacer lo que quieras. Sigue jugando al teto. Vale, la demanda está en Bayway Shufre de Cerraro. Vamos a ir para allá. Está cerca del campo número 4, o sea, en la parte por aquí. Vamos a tirar... Vamos a recorrer un poquito desde el interior del mapa. Eso está en la parte de... De allí, de la ciudad. Hay buena ciudad en el pueblo. En la parte del pueblo. Mira cómo está creciendo ahí la hierba. O sea, la corté y está creciendo otra vez. Vamos por aquí. ¡Qué maravilla! Mi faca ahí dando ahí producto ahí por un tubo. Bueno, lo... Lo... Voy a tirar por aquí, por este lado, tío. Puedo tirar por dos lados. O por el caminito este aquí de los coches. Ah, mira, fijaros las alpacas. Las recogí las grandullonas. Fijaros la diferencia que hay de una y otra. No tengo el tiempo puesto bien. O sea, lo tengo puesto lento. Miraros esta. Veis que estas son más grandes que aquellas de allí. Estas son las de 1,3. Y estas son las de 1,5. O sea, son más... Bastante más grandes. Ahora cuando empecemos con la alimentación de los animalillos. Pues miraré con la curva. Estas nuevas. Pues a ver cómo... Cómo funcan. Si funcan. Si funciona bien o no. Y por eso... No quiero poner tantísimos todos los mods. Porque no sé si a lo mejor no funciona bien. Después... Juan, eres un mierda. El mapa que... El mod que nos pasaste era una mierda. Te va que saber dar por culo. No puedo vivir. Adelantamiento peligroso. Y adelantamos. Tampoco está tan lejos, tío. Ya os he dicho que el mapa no es tan... Tan grande como uno piensa. Mira, ya que estamos aquí vamos a vender los huevos. A ver cuánto me dan. 1.300. Está muy bien, hombre. Por 52 huevos. O a la media de 1.300 euros. Madre mía. La empresa tiene que estar por aquí. Entrando aquí dentro. Me imagino yo. Vamos a ver. Sí, es aquí dentro. Vale, a ver... Aquí era la lana. Por aquí no es. Es aquí dentro. ¿Cuánto pesa esto, niño? Con el trasto de todo. 28. 28. ¿En serio? ¿Cómo va a pesar 28? Si... Si tengo 32.000. ¿Me está estimando? Madre mía. A ver lo que nos vende. A ver lo que nos... Lo que nos va a pagar este. ¿Cómo que patata aquí no sirve? Si lo pone... Ah, vale. Que es en otro lado. Es otro punto de vinta. A ver dónde es el punto de venta. Punto de venta, lana. Está igual. Pero ahí no es. Creo yo que sea. Ahí no. A ver dónde. Es que me marca aquí. Fijaros, veis que amo parpadear. Y lo pone aquí. Verá. Patata. Patata. A ver. O a lo mejor la otra patata. A ver. ¿Veis? Aquí está. Patata. En Baigweishungwen. Wengwishungwen. Y eso es aquí. Baigweishungwen. Que eso... Aquí hay más como madera y cosas de estas, tío. Aquí no puede ser, no. Aquí no es. Es la parte del contrario de lo que estoy mirando yo. Que tiene que ser por allí. Vamos para allá. Vamos para allá. Tiene que ser por aquí. ¿Dónde está Baigweishungwen, tío? Si lo pones... A ver si vamos a mirar los dos de aquí arriba. Me voy a ver. Me voy a ir chunger. Que bonito se ve de arriba el mapa, eh. Se ve pechocho. Me está timando. A ver si es allí, en la esquinita allí. A ver. Vamos a ver si es allí. Si aquí no es, porque dice que esta gente aquí, que patata no sirve y tal y cual. Tiene que ser aquí. A ver. Mira, mira, lo que tiene pensado, tío. Digo, tiene que ser aquí dentro. ¿Veis? Hay como una zona aquí para descargar. Es muy raro, tío, la zona de... Donde nos dice que tenemos que descargar las patatas, pero bueno. Si dice que es ahí, pues nada. Pues ahí. Si es Baigweishungwen es ahí, es Baigweishungwen, vamos. Venga, vámonos. Está allí la máquina toda loca. No podemos dejarla allí sola. Más pesado con lo de los huevos. Que sí, que ya sé que se venden los huevos ahí, niño. Me toquen más los huevos. Vale, ya el fondo del todo. Pues nada, pues tendremos que empezar ya a cultivar todos nuestros campos, porque tengo aquí todo un montonazo de campos. A sembrar. Bueno, a cultivar, a sembrar. Tengo la sembradora, una John Deere. Vale, que ahora... Que también la pondré para que lo tengáis. Está el vecino recogiendo. Cada vez que recoges la ropa, me toca a los cuyons. Pero bien tocado, porque es que... No le echa aceite a la... A la... A la carrañaca esta que tiene... A... Lo que es el rodillito este de la... De la cuerda. A donde tira la cuerda. Y no vea si da por culo, tío. Échale un poco de aceite, hombre. Mira, mira, mira. Tú me estás aquí liado. Pero bueno, se llena, ¿no? Vamos a recoger. Madre mía, la que me está liando. Nada, tío. Y no para. Madre mía, me llena el carro y todo. O sea, no. Guau, cuánta capacidad tiene eso, tío. Ustedes se pueden tener aquí todos los días. Aquí trabajando, dando vueltas. Ha puesto en modo trabajador al tonto del pueblo. Que estaba ahí. El pobre. Y dice, venga. Ponte tú con la máquina a coger patatanda. Que te haya más guanantos de 80. Y de hecho, guanantos de 80. Te da igual. Vale, esto ya está vacío. Vamos a dejarla ahí. ¿En serio, tío? Tú la que estás liando. Vale, vamos a comprar. A ver si tengo pasta. Y vendemos la otra. La sembradora que os decía. Va muy bien. Que es esta. Además, es 9 metros. 75.000. ¿En serio? Bueno, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vender la que tenemos. ¿Dónde están? Esta. Vendemos esta. Vender. Vender. Esta de aquí. Y la compraba. Ya es por tener. Esta de aquí. La quitaré. ¿Vale? Porque esta no. Aparte que es más chica y todo. Pero esta va muy bien. Vamos a coger nuestro fen. Maravilloso fen. Donde los haya. Y vamos a llegarnos. Creo por. O sea. Es de siembra directa. O sea. Que no hace falta. Para que estamos traiéndolos para acá. Pasos de ahí para allá. Vamos a ver. Tiki, tiki, tiki. Aquí. Restablecer vehículos. Me gusta restablecer muchas veces los vehículos. Porque así sé si. Si va bien o va mal. Bueno, ya que también estoy viendo que vamos a necesitar diésel. Creo que lo suyo. El cacharrito este del agua. Creo que voy a cambiarlo. Voy a meter otro. Porque vamos a rellenar la semilla. Y usted dirá. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me? Es por aquí la semilla. Es allí. ¿Por qué no me hace chiste que sea tan pequeñito el depósito este? Porque hay que echar agua por todos lados. Y hay que... Vamos a decir que rellena aquí. ¡Madre mía! ¿No va a caber aquí la sembradora o qué? ¡Hola! Yo quiero recargarte. Quiero recargarte. Y no voy a tener que ir al otro lado. Bueno, no me importa. No está tan lejos, ¿eh? ¿Y dónde está el tigre este, tío? ¿En serio? Es que no llega ahí. Que es muerta. ¡Ey! ¿Qué ponía ahí? Ah, pero eso es para el trastorno. Aquí, rellena desde aquí. ¿En serio? Bueno, venga, por nada. Vamos a ir rellenando. Vamos a ir viendo a este hombre. ¡Madre mía, tío! Tú es que eres la leche, tío. Vamos a darle al ave. Vamos a recoger aquí todo lo que podamos. Se ha puesto... ¡Ey! Vamos a darle ahí. No, no, no. Modo mongolito, no. Rígida. Pues nada, pues eso. Vamos a ir sembrando todas las partes de allí del fondo. Voy dejando aquí al otro compañero sembrando. Os dejaré, ya os digo eso. Y estoy pensando en eso de que... El remorquito este que teníamos para la leche y para el agua, que es el plateadito ese, creo que nos va a venir como al culo. Porque, claro, no tiene mucha capacidad. Y aquí sí nos va... Sí vamos a necesitar... La verdad es que vamos a necesitar bastante cantidad de esto de... De agua y depósito para echar agua, aceite... O sea, aceite... Estoy pensando yo, bueno. Agua y gasoil y todo eso para el tema de las patatas. Y que las patatas llevan gasoil y llevan agua. O sea, que eso hay que recargarlo. Así que vamos a tener que... Vamos a tener que buscar otro remorquito más grande. Había... Yo tenía ahí de estos de los grandiones, pero no me hacen mucho chiste. Le preguntaré a Corcomón y a... Y a mi amigo Guti a ver si ven alguno por ahí y los meteré ya de camino en el pack, ¿vale? Que no os asustéis si veis un remorque ahí raro. Así que... Eso es lo que haré. Buena, ¿eh? Por este lado... Vamos al lío. Ah, por cierto. Alguien me dijo que si hacía directo del farming ya los viernes, hombre. Que ahora que estaban de vacaciones. Que ahora sí podían... Sí podían ver los directos y qué raro que no hiciera. Porque es que... Vengo de la rehabilitación. Vengo un poco hecho polvo y... Entonces no me... No me apetece quedarme tan tarde. Acordaros que... Que me dio un infarto... Hace poco y estoy de rehabilitación y no... Y la verdad es que no me quiero sobrepasar en hacer las cosas y... Y a ver, aunque parezca hablar un poco raro, excitarme demasiado. Como no me ha dicho el médico que no puedo, está demasiado estresado y tal... Pues no os quiero... No os quiero ponerme mal. Como que no es por otra cosa. Pero vamos, que si estoy bien el viernes, pues... Este viernes haremos un directico de... Del Farming Simulator. Y con los amigos del grupo. Vamos a recoger esta parte de aquí. Bueno, pues yo voy a recoger todo este lado, tío. Y ahora... Cuando lo tenga todo esto recogido, pues seguiré. Vea la que me ha liado. Bueno, pues ya he recogido todo... Bueno, ya he recogido todo el estropicio que está allí de este hombre. Tenemos que descargar... Las patatas. Sin que vamos para allá. Vamos a ir a venderla otra vez. A la zona de allí de venta. Vamos a ponerlo como la otra vez. Moito desde afuera. O sea, de adentro. Vamos a ponerlo esta vez desde afuera. Y vamos a ir con nuestro fantástico... John Deere. Que por cierto, tendréis... Otro John Deere puesto más... Que es más gordo que este. Más potente. Este que dominio, eh. A través de los... ¡No! No había tanto dominio. A través de los árboles. Tenéis cuidado con las vallas que son muy traicioneras. Que se enganchan las ruedas y no veas la que te lía. Muy bonito el mapa. La verdad es que... Es precioso. De hecho... ¡Uy, uy, uy! Que se me va. De hecho... Me gusta poner más los vehículos en este mapa. Porque así los esquivas y... Se te hace la ruta más llevadera. Ahora por ahí no viene nadie. Madre mía. Estamos en un dominio de campo. Tenemos este de aquí. El gran Dujón este. Tenemos un montón de... Un montonazo de campo. O sea que... Que la sembradora esta que yo tengo... Yo que sé, tío. Es que... Hay que ganar dinero. Vamos a vender toda esta patata. Para ganar más dinero. Ahí, dame dinero. A ver cuánto me da... Con un remorque de esto. Enterito me ha dado... 47.000. No está mal. No está mal. Vámonos. Hay que ver John Deere este, tío. Me tarde. Hace el... El sonido. Hace el... Hola, compañeros de la Picasso. Uy. Madre mía. Le he pasado ahí rozando ahí. Bueno, pues queda un remorque más... Eh... De allí. No sé si me interesa más venderlo o no venderlo. Que tampoco... Eh... Si me da otros 47.000. Ahora mismo no sé si me interesaría coger... Eso es 47.000. O guardármelo para cuando empecemos... Con lo del tema de las patatas. Que quiero empezar ya también. Vamos a tirar por aquí. Qué bonito, niños. Qué bonito. Y qué dominio. A ver... El del Audi. Vamos a tirar por aquí. Vamos a cortar caminos. Que por aquí menos coches. Poner huevos, pollos. Cuando nos ponga el trigo. Ahora hay que hacer una variación de... De sembrar de varios productos porque es que... No podemos... No podemos tener oscilos vacíos. Pues no puedes pedir en cualquier momento una demanda. Que fíjate, porque me he tenido suerte. De una demanda de patatas. Es que lo he visto parpadeando y creo que vi el reflejo en el suelo. Gran demanda de... ¡Wow! Gran demanda de patatas. Vamos a tirarnos por aquí, por el hueco. Mira que son muy difíciles. Vamos a meternos por aquí. Y vamos a enganchar aquí. Bueno, ahí. ¿Veis como no tenemos tanto? O sea que esto no me interesa. Lo voy a llevar allí a la granja. Y lo vamos a guardar. Vamos a esperar que acerque aquí la gente. Bueno, pues esto lo voy a llevar a la granja. Voy a coger la cortadora... La cortadora de hierba. ¿Vale? Y la... Y la helificadora. O sea, la portadora. Para que veáis lo que... Lo que decía este muchacho en el comentario del vídeo anterior. Que dije también que lo iba a enseñar. Y ahí esto está ya recargado ya. Perfecto. Que no tengo ninguna prisa, tío. Es que me pongo yo que voy a tranquilito. Vamos allá. Ahí patatuki. Vale. Vamos a azortar remorque... Aquí mismo. Después ya lo yo organizo. Y después veréis el vídeo. Después... Y está el remorque todavía aquí. Suele pasar. Suele pasarme bien. Madre mía, tío. Que poco dobla el remorque con el John Direct. Ahí. Quédate quieto y guapísimo. Venga, vamos a ver. Vamos a azortar este. Y vamos a coger los dos accesorios. Eso va a poner Warlord John Deal. Y vamos a tener que hacer los features. La zona que no... Que no me hace mucho chiste. Que es la parte de allí arriba. Vamos aquí. Azortamos el pezo. Este lo enganchamos en la parte de adelante. Vale. Este en la parte de adelante. Ahí. Y este... Porque esto va... En verdad va en la parte... O sea, esto va en la parte de adelante. Yo lo hice mal. Lo enganché en la parte de atrás. Vamos aquí. Ah, por cierto. Esto lo había... Esto lo había comprado, ¿no? Esto lo había comprado otra vez. Pero bueno, ahora... Llevando cual dinero, pues lo compro otra vez. Vámonos. Vámonos para la parte de la zona chunga que no me gusta. Que es esa de allí arriba. Es que, tío. Prefiero no hacerlo, tío. Aquí arriba porque es que no me gusta. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ustedes, ¿eh? Que lo sepáis. No me gusta esta zona. Que tiene mucho montículo. Ay, la madre que te parió. Esto sí. Ahora aquí cuesta un huevo entrar. Como no entres bien. Que yo soy muy torpe. Vale. Ahora sí que... Sí. Abrimos este. La parte de atrás. La bajamos. La encendemos. Cogemos la parte de adelante. La plegamos. Si os dais cuenta, los mantoncillos están por aquí. Por la parte de aquí. Por eso me extrañé. Oye, cuando después ya vi el vídeo, digo... Creo que lo he hecho mal. Creo que está... Dispersión de ancha. Vale, está puesto. No. Le damos a la O. Le damos a la B. Lo bajamos a la V. Ahí está. Pues qué dispersión ancha. Porque si os fijáis, este... Veis la que está formando. Si yo le doy a la O. Y lo pone en hilera. Veis que pones en como tres hileritas infinitas. Cuando le da caña, lo esparce. O sea, que da igual. Prefiero que lo corte todo. Ahí. Y ahora que está formando. Está tirando hierba por todos lados. Madre mía. Vamos a hacerlo por todos lados. Y ya vendremos después aquí con la... Ya haré yo las alpacas. ¿Os acordáis otra vez que... Que hice las alpacas? ¡Wow! Que la liamos. Que la liamos. Vale. Vale. Y no tenemos que acordar que esto... El Yondir aquí... Esto es una... Esto es la montaña, vamos. Más empinada del mundo. Si os da cuenta, fíjate la velocidad que va. Va a nueve, tío. Va a nueve kilómetros por hora. Pero bueno, es que es normal también. Vamos, va enganchado dos cosas ahí. Necesitamos el otro. El ochocientos y pico. Este es el setecientos... O sea, siete mil novecientos treinta. Necesitamos el otro. Bueno, pues nada, chavales. Pues esto es lo que quería enseñaros. ¿Vale? Ya por última. Espero que os guste el gameplay. Que lo votéis. Yo seguiré aquí trabajando. Como un hombre de campo. Y... Y nada. Ya tendréis otro gameplay más. Ya os digo, perdonadme entre gameplay y gameplay que suba de uno y de otro. Es que... No me... Aunque esté ahora mismo de baja. No me falta el tiempo. Porque tengo... Tengo que ir a médico. Y tengo que estar casi todo el tiempo en hospital. Haciéndome pruebas y tal. Pero bueno. Estoy sano. No os preocupéis. Que todas las pruebas están saliendo muy bien. Ya me movamos hasta aquí cien por cien. Y nada. Lo malo que después con este cien por cien me voy a trabajar. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que no votéis. Un like siempre ayuda. Besitos sensuales a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.